Fíjate tú que es una persona de carácter súper, súper violento. Es una persona que de verdad despotrica y dice cosas y habla e insulta y dice, bueno, pues de cualquier cantidad de cosas, barriga verde para arriba, tira la puerta, tira todo, lo tira todo y nada le gusta, todo le hiede, nada le huele, etc. Pero esa persona quiere regresar de nuevo. Así que vamos a ver qué es lo que quiere esta persona ahora. Vamos a ver cómo va a estar todo, sobre todo si tú le vas a aceptar de nuevo. Hay un consejo que te da el tarot, es que fíjate bien realmente cómo fue que terminó esta relación, por qué terminó esta relación y en base a eso puedas tomar tus propias decisiones. ¿De acuerdo? Hola, hola, mi querido y adorado Pisis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. ¿Será la continuación de una lectura de ayer o serán para nuevas personas o será una nueva lectura para alguien? Vamos a ver aquí qué nos dicen los guías. Recuerda, los guías son los que deciden, a menos de que tomemos una lectura predeterminada con alguna pregunta. Pero si no, es lo que digan los guías, si es pasado, si es presente o si es un futuro, ¿ok? Así que pido a nuestros guías que nos puedan clarificar bien esta lectura con el favor de Dios, así mismo es, y también con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto. Empezamos aquí, mira. Esta persona quizás se fue un poco encarada contigo, quizás una persona que se fue un poco malhumorada, una persona que se fue quizás con cierto dejo de desconfianza, molesta, quizás viéndote de reojo, mirándote de arriba abajo y quizás se fue, ¿verdad? Pero ahora parece ser que ya como que se está calmando, ya como que las cosas, ese rencor que pudo haber tenido después de que se rompió todo esto o estando todavía en la relación, no lo sé, ya la persona se le está calmando, ya como que se está entibiando. Antes estaba caliente, ahora se está entibiando, ya la cosa como que se ha calmado, ya como que de verdad ahora como que sí se puede hablar con la persona. Quizás se fue bien envalentonada, bien brava, se fue como una pataleta, tiró la puerta y se fue, pero ahora como que las cosas están como marchando un poquito tranquila, pero como más calmado, ¿no? Yo te veo a ti aquí, mira, mira lo que hay acá. Esto es palabras mayores, ¿no? Esta carta son palabras mayores, mi querido Pisces, porque aquí yo estoy viendo como una completa contradicción con esto. Esto me podría estar hablando a mí, que a lo mejor esta persona te está mirando, quizás todavía con cierto recelo, aunque ya no tanto, pero te puede estar viendo a lo mejor que tú estás ahora en otra onda. Como que ahora te está viendo quizás con, realizando un sueño, que quizás a lo mejor tú con esa persona no lo pudiste realizar. ¿Entiendes? Quizás puede ser. Vamos, vamos, estamos viendo ahí las posibilidades. Esta persona desea y te dice quiere volver a casa. Esta persona quiere volver a casa, te lo está diciendo de una buena vez, energéticamente hablando. Alguien que quiere regresar de nuevo a casa. Tú tienes tus dudas, pero también estoy viendo que sí te gustaría quizás volver otra vez a esa relación. Con dudas y todo, porque si veo que tuviste dudas, que estás todavía en la ciénaga, que no sabes cómo va a estar ese futuro, que a lo mejor se portó mal, habrá cambiado. O piensas tú, habrá cambiado esta persona de conducta. Puede ser que a lo mejor sea una persona bravucona, que todo el tiempo anda de mal carácter, que a lo mejor se gritaban, se peleaban, te trataban medio mal. Y entonces, claro, mira, puede ser que a lo mejor tú estés, quisieras otra vez empezar, quisieras volver, pero hay algo que como que te deja en muchas dudas, pues, porque tú no sabes si esa persona de verdad habrá cambiado. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, Piscis, que hay que ver para poder otra vez entrar en una relación con la misma persona. Es necesario ver cómo quedó esa relación, el por qué. Primero que nada, el por qué de la ruptura. Por dónde pasó todo, por dónde hubo el desagüe, por dónde se escapó todo esto, en dónde se abrió un agujero y por dónde salió todo. Eso es lo que hay que ver, primero que nada. Y luego ir tomando sus propias decisiones. Te voy a decir algo. Esta persona definitivamente quiere entrar de nuevo en la relación y quiere venir a reconsiderarlo y quiere otra vez reconquistarte. Te lo voy a decir. No deja de pensarte, quiere hablarte, quizás no sabe cómo hacerlo. Es un poco orgullosa la persona, pero quiere volver. Sí que te lo digo. Mira, se me salieron, se voltearon dos cartas y las voy a agarrar. Va a estar detrás de ti buscándote, te lo voy a decir, con todo y su carácter. Porque sí que se lo ve, mira. Aquí se ve que la personita, de verdad que, te lo voy a decir, ¿no? Se molesta inclusive tomando agua, ¿no? Entonces sí que veo que es una persona de carácter fuerte, una persona que no es fácil llevar, sin embargo, con orgullo, porque es algo orgullosa la persona, posesiva, pero es una persona que sí va a venir a buscarte. Definitivo, no le va a quedar más remedio. Quiere regresar a casa como de lugar, a como sea. Mira, aquí está agarrándose de valor, está armándose de valor como debe ser y aquí está queriendo reconquistarte de nuevo esta persona. Aquí no hay duda. Aquí no hay duda. Y veo aquí también que tú estás con esto. Eso yo debo imaginar que es para con esa persona. Vamos a seguir sacando cartas. Alguien que tiene mucha esperanza, de verdad. La esperanza de volver otra vez a entrar en la relación contigo y a volver otra vez a casa. Sí, señor. Aquí se ve que poco a poco esta persona poco a poco se va, como decir, se va apaciguando, se va calmando. Es una persona, como te dije en un principio, quizás te miraba de reojo, quizás a lo mejor con cierta, digamos, como te digo, con cierto desaire. Yo no sé si sería la palabra indicada esa. Lo cierto es que ha cambiado. Es una persona que está cambiando mucho. Mucho está cambiando. Aquí la veo de nuevo, aunque todavía no está planteándose algo. Esta persona sí quiere de nuevo regresar a casa. Aquí se está viendo de nuevo el 10 de copas. Esto es lo que quiere esta persona definitivamente, más el 10 de oros. Quiere volver otra vez de nuevo a la familia. Sí, señor. Mira, tú no le hablas mucho. No se han hablado mucho últimamente. Es verdad que no ha fluido mucho esto que digamos, porque tú también has querido, como decir, soltar esto. Sin embargo, no hay dudas acá. Esta persona viene porque viene. Esta persona, por donde quiera que la mires, está saliendo, queriendo volver. Aquí se ve clarito. Esta persona regresa de nuevo. Quiere otra vez estar de nuevo en familia. Está tomando una gran decisión. Pero te voy a decir, le estoy leyendo realmente a alguien en la que esta persona se fue molesta por algo. Se fue tirando puertas, zumbando vasos, diciendo y maldiciendo si es posible. Dios mío, me cierro mi boca. Diciendo cualquier cantidad de sandeces con la relación y contigo. O insultándote o quizás diciéndote de, bueno, de todo, de tripa verde para arriba, ¿no? Y por ser así, por ser una persona muy boca, boca floja, ¿no? Como una persona que despotrica cualquier cantidad de cosas. Dice 20 mil groserías. Para decir dos cositas, dice 40 mil groserías. Entonces, sí se ve que es una persona muy, digamos, de cierta manera un poco como violenta. Pero no es que te haya hecho nada físico. Yo espero que no, ¿no? Y si no, ni lo veo acá. Yo lo paso por encima porque yo eso no. Pero sí veo que sí puede ser una persona que agrede verbalmente. Pero ahora quiere bajar guardia. Quiere entrar de nuevo a la casa. Siente que fuera de tu casa o fuera de tu vida no es igual. Y sí, que te lo digo, está tomando sus decisiones. Quiere venir otra vez. Entonces, ahora, recuerda lo que te dije, ¿no? Es importante lo que te dije y lo que te voy a repetir. Fíjate bien cuál fue el motivo por el cual ustedes terminaron. Y en base a eso, haz un pequeño análisis. Y ponte a pensar si esa persona va a cambiar en una segunda vuelta. En una próxima vuelta, pues, porque yo no sé cuántas vueltas han dado. En la próxima vuelta, si es capaz esa persona de haber cambiado. Conoce a esa persona. Por tanto, eres tú y solamente tú quien puede dar pauta a esto. ¿Ok? Así que ahí te voy dejando esa lectura, mi querido y adorado Pisces. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Es alguien de verdad que... Oye... Bueno, ahí te lo dejo, pues. Ya tú sabes lo que te quiero decir. Jejeje. Mejor.